Sí, dentro de los objetivos que un poco te comentaba recién, uno es también generar la actividad cultural desde el punto de vista del turismo cultural o de la generación de recursos económicos a partir de la gestión cultural o vinculada con la gestión cultural. En ese sentido la Feria del Libro ha sido emblemática, tal vez no la hagamos todos los años y sí lo que pretendemos es generar a lo largo del año otros eventos similares de otras disciplinas como festivales que hagan que supongamos un restaurante, un hotel, aquellos comercios que reciben el público tengan un público más permanente, aunque no sea tan así como un pico, a lo largo del año que la actividad cultural genere una propuesta estable para que el que tiene un hotel, bueno, diga, bueno, yo pongo 10 camas más porque sé que a lo largo del año no es solamente un fin de semana, el que tenga un restaurante lo mismo, en fin. Entonces, desde ese punto de vista tenemos ya un festival de fotografía que está en su tercera, va a ir por la cuarta edición, que son eventos de presupuesto bajo, traen mil, dos mil, tres mil personas por fin de semana, que es interesante. Tienen un perfil muy educativo de que genera en la comunidad que la comunidad se enganche en las actividades y que a su vez eso derrame y deje a la comunidad y no sea como, bueno, un avión que pasó un rato y se fue y lo vimos pasar y no quedó nada. Con esa perspectiva pretendemos seguir con el festival de fotografía, generar uno de música, otro de teatro, que ya lo tenemos bastante adelantado con el ESIE, que ellos tienen un fondo concursable de teatro infantil y adolescente, otro de cine y bueno, y seguir con la feria del libro también. Pero algo que, digamos, se distribuya más en el año y no sea tan en un momento. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que estamos a muy poco de llegar a una grifa cultural en San José, que se distinga y de que eso, nosotros tenemos una tradición brutal, unos artistas increíbles, creo que nos falta justamente organizar y mostrar eso con esa finalidad del turismo. Estamos a una hora de Montevideo, a dos de Buenos Aires, San José tiene una linda estructura ciudad en su casco, que eso también es muy importante. Y bueno, creo que ahí vamos a tratar de que la comunidad se involucre, sobre todo en principio la comunidad de artistas. Y de que, bueno, que San José sea, estás en Montevideo un viernes con tu esposa y tus hijos y bueno, vamos a San José mañana, comemos algo rico, tenemos una obra en el teatro, en libertad y tal cosa. Se come bien, hay un lindo hotel para quedarnos y el domingo volvemos a casa. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones para que eso ocurra y podamos ahí generar algo que impacte favorablemente en la comunidad. El papel del teatro macho, yo me imagino, siempre como motor cultural también, bueno, y ese lugar donde llegan artistas referentes, eso la idea es mantenerlo. Es mantenerlo en el teatro, también tiene a Analia Vitete en la gestión como encargada, depende también de la dirección de cultura, pero la idea es que todos los espacios trabajemos en conjunto. Y específicamente en el teatro macho, además de seguir con la oferta diversa de actividades más de perfil cultural, más popular, que haya de todo, también tenemos alguna propuesta de ir a nichos de actividades que tal vez no hay en San José departamento, como tal vez la poesía, ofrecer a esos grupos más de vanguardia, bueno, el teatro y generar ahí también un turismo. Bueno, supongamos, el sábado a las 20 horas, poesía en el teatro, que haya un ómnibus en la Plaza Independencia a las 18, que el grupo de gente que sigue eso, bueno, a las 18 tomamos el ómnibus. Vamos a San José a las 20, poesía, estamos en nuestro palo, como se dice, 21 y 30 vamos a cenar al Club San José o en Libertad a la Parrillada Tal o no sé cuánto, a las 22 ómnibus a Montevideo, a las 11 y media está en su casa durmiendo. Entonces, creo que es una propuesta que, si la logramos dirigir a grupos específicos, también nos va a meter en esa movida cultural vinculada al turismo y, bueno, vinculada también a lo cultural, ¿no?, de esa transferencia de actividades culturales que nos enriquece.